Vamos a un lugar interesante que no sabía que existía, no es un lugar como tal y es algo que no conocía de Houston y me di cuenta por una de las youtubers que existe una red de túneles bajo Houston, ahí es donde se mueve toda la vida de Houston, ahí es donde existen las tiendas, barberías, centros comerciales, todo lo que te puedes imaginar, está allá. En un momentito se los enseño. Bueno aquí estamos ahora caminando por el centro para ver los túneles, estamos buscando el edificio que me dieron la dirección para bajar y ver que todo va a ir abajo. Bueno se me olvidó enseñarles que es por una entrada de un edificio se puede bajar y ya estamos en los túneles. Miren esto, aquí hay de todo quiropráctico, platino parking, como agencias, time for die, es como una cafetería, súper 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 bonito, súper bonito. Ahora está vacío porque es la tarde, pero la mayor parte de la vida de las personas de aquí de Houston, miren las tiendas, es, ah no perdón, eso es como una costurera, es básicamente aquí abajo, aquí es donde hacen todo. Y aquí, aquí les van a presentar la maqueta de los túneles de Houston, sí, aquí, este es el túnel, sí, como un mapa. Y le dicen los diferentes puntos, los colores, no entiendo nada, pero claro, muy bonito, muy 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 bonito. Bueno, ahora nos dijeron que no podemos filmar, solo podemos tirar fotos y ya, nos fuimos. Disculpen, me di cuenta que estaba filmando todos los videos de nuevo con el teléfono así, siempre se me olvida que es así, son nueve que esto. Que ahora nos perdimos porque mi querido esposo, supuestamente estaciona el carro y se lo dijo a Siri y nunca, llevamos caminando casi 10 minutos y él no acaba de dar con el carro, no es fácil. Sí, a ver, no llegamos casi. Eso nos pasa a nosotros nomás. O con Clara en él. Ay, tía, no hable. Ay, qué bonita eres. Pero, resulta ser, resulta ser, que ahora tenemos llamada policía, porque no encontramos acá. A ver, déjame hacer una cosita. Y todavía, papá está loco y está jugando bromas. Yo, este es un niñito loco. No te rías. Estamos estresados porque Augusto nos perdió. No, papá, no hagas ni pinga, y pinga, sigue pa'lante. Niño, pero me vas a tumbar. Ya, la otra vez, yo iba a virar pa' atrás. Ya iba a virar pa' atrás. Bueno, pero ahora sí es el que no hay el teléfono, que pinga sea yo. Perdón. Ay, mamá. Nada, pulsera, esa, despierto. Bueno, ya estamos El señor me dijo donde era que era para ver a Santa y yo no entendí nada No sé ahora donde es para ver a Santa Aquí se ve mejor De frente se ve mejor La entrada aquí costó 17 dólares por persona Los niños menores de Tanopan Es un estadio completo Un estadio completo Para eso hay una función Creo que es una película a las 6 y media o algo así Y luego también está que puedes ver a Santa Tienes que pagar 10 dólares Pero no sé dónde está Santa Aquí es como la parte de adentro sí Donde juegan, donde los jugadores se ponen A ver el juego Uy, no, es para acá Nunca había estado detrás de esto aquí ¡Emocionante! Estamos subiendo A ver si encontró más Santa Espero que Santa no sea el muñequito improbable ese que había ahí No sé A ver si papaz No sé ¿Cómo te pavías cuando es? Como ve No sé Cub bum No tiene No 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 tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Gracias.